¡Aplausos! Te voy a enseñar una nueva forma de bailar en Letty Ram Podrás vacilar y te podrás quedar Cantando en los colegis de tu misma edad Ponte una gorra para empezar y cátate un arzal Baby, boy, boy, de verdad Con Kiss y con X vamos a rapear esta super marcha que te va a molar Letty Ram, letty Ram Boy, girl, I'm boy, girl Brazo izquierdo arriba, movimiento circular Tronquiz a la izquierda, eso es Letty Rap Si te rollas Letty Rap, no te acordes ya bailar Brazo derecho arriba, movimiento circular Tronquiz a la derecha, letty rap, letty rap Este es nuevo ritmo y de moda vas a estar Vuelta a la tira, a la tira, a la tira, a la tira, a la tira Y a cantar, ok, ok ¡Más gay! Al ritmo de la noche It's a rap, it's a rap, it's a rap A mediodía ¡Aleguía! Al ritmo del amor Más gay Ok y ok Más gay Al ritmo de la noche It's a rap, it's a rap A mediodía ¡Aleguía! Al ritmo del amor Más gay Ah! Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!